Llegamos hasta Ciudad de México para acompañar a la firma de Xiaomi en el evento Xiaomi Open House donde presentó su ecosistema de Internet de las Cosas con productos bien interesantes. Aquí les contamos las principales conclusiones. Los asistentes pudimos ver y experimentar con varios de los dispositivos de su ecosistema de equipos que ellos denominan IoT, lo que se podría traducir como Productos Inteligentes Interconectados. Por primera vez en la historia de Xiaomi Latinoamérica estamos haciendo nuestro primer evento regional enfocado en nuestros productos de ecosistema. Para los que no conocen, Xiaomi no solamente son celulares, también son productos para el hogar, para un estilo saludable, para las mascotas, para la limpieza, para la cocina, un sinfín de productos. A mí particularmente me impactaron dos dispositivos que permiten automatizar la alimentación de las mascotas, un bebedero de agua y un dispensador que dosifica las comidas. Hoy presentamos Smart Pet Feeder y Smart Pet Mountain, que son nuestros dispensadores de agua inteligente y de comida para nuestras mascotas. Estos pueden ser tanto para gatitos como para perritos, o es más, hasta algún loro que tengas por ahí en casa. Así que están sumamente atractivos. Un anuncio que cayó muy bien en México fue la llegada oficial de Xiaomi TVA Pro, pantallas inteligentes producidas en ese país, lo que significa confianza inversionista, generación de empleo y acceso a alta tecnología con precios competitivos. Entre los productos que más llamaron la atención están las freidoras de aire que se manejan con un solo botón y que no hay necesidad de abrir porque tienen una ventana para ver la comida mientras se cocina. Vimos estos purificadores de aire que son bastante silenciosos. El Xiaomi Watch S1 Pro es una buena fusión entre diseño clásico de un reloj y la tecnología contemporánea. La Scooter 4 Ultra alcanza velocidades de hasta 25 kilómetros por hora y puede subir pendientes con inclinaciones de hasta el 25% con facilidad. La carga da para recorrer hasta 70 kilómetros sin preocupaciones. Este robot para la limpieza es un mapeo de la casa y hasta puede detectar espacios prohibidos. Cuenta con navegación en láser LCD con una cartografía precisa y rápida. Su ventilador de aspiración de 4000 PA permite una limpieza potente con sus cuatro modos de aspiración ajustables y una gran batería de 3200 miliamperios. Y ya ha finalizado la presentación, ¿qué tal si me acompañan? Y les preguntamos a algunos de los asistentes cuál fue el producto que más les gustó. Creo que lo que más me llamó la atención ha sido el televisor que está hecho en México precisamente. Es un paso que me gusta para que las marcas se vayan animando a hacer producción aquí. Lo que más me encantó fue el Xiaomi Scooter Ultra. Ese ya lo quiero probar porque está muy padre y da 70 kilómetros de autonomía. El producto que más me gustó fue la scooter eléctrica por dos razones. Primero, la mejora en la movilidad. 70 kilómetros de autonomía, primera vez que personalmente lo veo. Y lo segundo, el ángulo de inclinación al que puede subir esta scooter. Esa scooter que está maravillosa, con una gran autonomía y bueno, que puede pasar por muchísimas clases de suelos. La segunda, la Air Fryer, donde vamos a poder ver la cocción de los alimentos para no estar abriendo y cerrando. Y la tercera, que me gustó bastante, fueron esos nuevos FreeBot, que creo que tienen un sonido espectacular. Uno, la aspiradora que podemos ver atrás, que me pareció genial porque tiene una base de carga que incluso la limpia. Y otra cosa que me gustó mucho son las nuevas televisores, los televisores que acaba de lanzar ahorita Xiaomi, porque uno de ellos se está produciendo ya en México. El Watch S1 Pro, bien interesante en el tema de diseño, funcionalidades, me llamó mucho la atención. Y lo segundo, la scooter que precisamente se está probando en este momento aquí en el evento. Los audífonos, los Buds 4 Pro, mejor dicho, mucho, ah bueno, los bebederos para los animales y los dispensadores de alimento. Muy bien, por la firma china Xiaomi y por su ecosistema que busca mejorar la calidad de vida de las personas. Muy bien, por la firma china Xiaomi y por su ecosistema que busca mejorar la calidad de vida de las personas. Muy bien, por la firma china Xiaomi y por su ecosistema que busca mejorar la calidad de vida de las personas.